Hola a todos los amigos pilotos y amantes de la alta performance, soy Leonel Pernia, piloto oficial Likimoli y en esta ocasión voy a revelarles algunos secretos para pelear la punta y cuidar el motor. Primero, el lubricante 10W60 que es para competición y altas exigencias. Dos, el antifricción Ceratec con microcerámicas para ganar potencia. Tres, el tapa fuga de radiador colocado de manera preventiva. Y por último, el limpiador y antiempañante de viseras y parabrisas, todo calidad superior Likimoli.